Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Popular de Venezuela. Estamos aquí desde la frontera del Táchira, como usted muy bien lo dijo, de donde el libertador Simón Bolívar traspasó esta frontera el 1 de marzo de 1813, después que ganó la batalla de Cúcuta para iniciar la gran campaña admirable y pasó por acá, por San Antonio del Táchira, Villa Heroica, le dio ese nombre, por el recibimiento, la recepción de los venezolanos. Y usted me acaba de honrar, señor presidente, con darme la gran responsabilidad patriótica de defender junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los cuerpos policiales, junto al noble pueblo del Táchira y seguro del pueblo de Colombia, para poder defender las garantías sociales, las garantías económicas, traer la paz a este territorio. Usted me aconsejaba hoy que la OLP del Táchira es una OLP especial para consultanciarnos con el pueblo, para resolver el tema económico, para el rescate territorial y el mantenimiento de la independencia y la soberanía. Cuente usted con ello, señor presidente. Mi lealtad absoluta, mi respeto y acataré, como cualquier soldado, estamos a sus órdenes cumplir con nuestros deberes y nuestros derechos. Fortalecer la salud de la República desde la frontera. Fortalecer, sobre todo, los lazos de amistad entre Colombia y Venezuela, pero como usted lo ha dicho, con respeto, sin abuso. Hemos sido muy tolerantes y lo seguiremos siendo, pero pedimos respeto al territorio de Venezuela, pedimos que se fortalezca el amor de esta patria revolucionaria y haremos todo lo que haya que hacer siempre en paz para seguir los pasos pacificadores del Comandante Supremo Hugo Chávez y cumplir su instrucción, como usted siempre me lo dice, con respeto, con obediencia, con amor al pueblo y hacer ese vínculo importante. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policía, pueblo unido, pueblo organizado. Y usted ha dicho algo muy importante, señor presidente, este ataque vil, despiadado, canallesco, cobarde, a una comisión militar que estaba buscando, dentro de esta guerra económica contrabandista, fueron atacados por la espalda. Gracias a Dios que el teniente Daniel Veloz está en franca recuperación después de dos operaciones, que aguantó porque está entrenado para ello. El teniente Aleixi Rodríguez Arias también está en franca recuperación. Se debatieron y se debaten todavía entre la vida y la muerte. El cabo primero Miguel Ángel Núñez Martínez está todavía con una bala en el cuello y el civil que acompañaba a la comisión está también bien atendido en el hospital militar, pero también su vida corre peligro. Hago esta acotación porque usted dice ¿y dónde está la oposición que no defiende a los venezolanos? ¿Dónde está la oposición terrible, esta oposición de derecha, violenta, siempre de facto que ataca, denigra y nunca respeta a la Fuerza Hermana Social Bolivariana, a las fuerzas policiales, ni respeta a las autoridades que estamos aquí con pie de plomo, rodilla en tierra, siempre defendiendo esta frontera. Y cuente con nuestro apoyo. Además, que tengo siempre la asesoría, el consejo, el respaldo de todo el alto mando militar, su orientación permanente para cumplir al pie de la delta este mandato constitucional que usted ha entregado en mis manos y que no lo defraudaré como soldado de Bolívar, del Chávez y también como soldado del comandante jefe Nicolás Maduro Moros. Bueno, estamos aquí conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello. Precisamente todo el esfuerzo que ustedes han hecho, yo quisiera el compañero diputado, presidente...